Todo un ejemplo de superación y trabajo en conjunto, hoy los comerciantes del mercado minorista de pescados anunciaron la compra del terreno que ocupan desde hace años para pronto convertirlo en un moderno centro comercial. Es decir, que hemos tenido todo el apoyo incondicional de regidores, del despacho de alcaldía y de los funcionarios para que la privatización del mercado minorista de pescados llegue a buen término. Reconocer públicamente el agradecimiento de aquellas personas. Entonces, paso adelante, mi asesor va a dar detalladamente cómo está nuestro proyecto. El proceso se ha iniciado hace un promedio más de dos años, pero por cuestiones administrativas o técnicas o de algún entrante por la cuestión de la valorización propiamente dicha, esta no avanzaba. De esa manera, hemos convocado, hemos invitado y hemos solicitado sendas reuniones con el despacho de alcaldía y sus asesores, de tal manera de hacerles conocer de que los comerciantes del mercado minorista de pescados están empeñados en hacer realidad la construcción de un moderno centro comercial en este lugar donde nos alberga. Pero para hacer realidad este importante y gran proyecto se necesitaba tener la propiedad del terreno, cosa que gracias a Dios ya lo tenemos, porque acá les puedo demostrar con los documentos, con los informes emitidos por la Comisión de Economía y por la Comisión de Comercialización, donde aprueban la valorización. Y no tan contentos con la valorización que inicialmente había propuesto la oficina de Margecí de Bienes, que ascendía al monto de 3.997.000. Hemos vuelto a convocar a una reunión a la señora alcaldesa con sus regidores, las comisiones que anteriormente les he manifestado y hemos llegado a un feliz entendimiento que nos han hecho una sustancial rebaja, tal es así que el costo del terreno estamos hablando de 988.000. De esta manera los comerciantes de pescados se convierten en un ejemplo de superación y trabajo en conjunto para modernizar el sueldo que ocupan dentro del complejo de mercados de Piura. Gracias. 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 Gracias.